¿Qué es el periodismo? Yo soy un agente que no tiene grandes necesidades. Aquel que tiene ambiciones, como decía San Francisco de Asís, yo deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco. El que desea mucho, el que no se sacia, tiene la necesidad permanente de negociar lo fundamental, de arrastrarse como una basura. Y eso sí es difícil, como aquí todos esos periodistas que se sientan aquí encorbatados con su pose de funcionarios del gobierno, que usted los ve sacando, ve de dónde que van a sacar su mentira y lo quieren decir para que la gente se lo crea, pero saben que la gente no les cree. Entonces, esa gente es esclava. Ese periodismo es difícil de hacer. Un periodismo aqueroso totalmente, eso es difícil de hacer. El mío no. ¿Por qué? Bueno, porque yo no necesito lo que ellos necesitan. Yo no necesito lo que ellos tienen. Miren lo que dice el Papa sobre el asunto de tener mucho, de la agurria de tener mucho. Mírenlo ahí. Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Que no se meta en una organización social o un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo, y va a manchar la noble causa que enarbola. Tampoco que se meta en el seminario. Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que la autoridad. Perdón, la austeridad. Esa austeridad moral, personal. Y practicar la austeridad es, además, predicar con el ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo, porque tiene más fuerza que mil palabras, que mil volantes, que mil likes, que mil retweets, que mil vídeos de YouTube. El ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma de promover el bien común. Aquí hay un paquete de periodistas que tienen una casa de campo en cada, en una villa en cada, en cada polo turístico, que tienen cava de vino, que tienen cinco vehículos, que tienen, lo tienen todo, pero eso no se puede conseguir haciendo periodismo decente. Eso se consigue vendiendo el alma, pero esa gente no duerme. Esa gente no puede dormir. No puede dormir. Vive con una angurria que no le deja y, obviamente, nadie le cree. Y ellos, como están juntos con los corruptos y los ladrones, celebrándose uno a otro, se celebran mutuamente, todos ladrones juntos y, mira qué bonitos. Pero el pueblo los ve y el pueblo no es tan estúpido. Señores, como les decía al inicio de este programa, número uno, nos vemos a las siete en San Francisco de Macorís, en el ayuntamiento, donde vamos a conversar con la gente de mi pueblo sobre la decencia, sobre la ética, a las siete de la noche. Y, en segundo, un día como hoy, asesinaron hace 42 años a Orlando Martínez, 17 de marzo del 1975. Yo creo que su muerte no fue en vano. Por eso puedo estar yo aquí diciendo lo que digo. Les dejo con una canción, homenaje a Orlando Martínez y nos vemos el lunes. ¿Dónde está el criminal que se ha manchado las manos? Cobarde que no responde por la muerte de un hermano. ¿Quién preparó la celada? El pueblo está preguntando. Pero nadie le responde por la muerte de Orlando. ¿Quién derribó su pecho? ¿Quién desarmó sus alas? ¿Quién se ha manchado las manos? Con esa paloma blanca, con esa paloma blanca, mensajera de la paz, que anidaba en su conciencia cien polleras de libertad, que anidaba en su conciencia cien polleras de libertad. La libertad de sus alas, de su pluma, de su vuelo, la libertad de su nido, porque su nido era el pueblo, y sobre sus manos tierra, en una noche de acecho, escribió el fin de la historia, con la sangre de su pecho, con la sangre de su pecho, escribió el fin de la historia.